Buenas tardes hoy les voy a compartir como yo preparo las mentejas esta bolsa es la que vamos a hacer es una libra entonces aquí ya tengo el ajo tengo los dientes de ajo finamente picados bien vamos a listar el aceite ya lo tenemos caliente vamos a listar dos rodajas de cebolla y 2 2 3 y ah 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 espero que se encuentren bien yo no más o menos pero aquí ando y haciendo por la vida un poco mala de la gripa de no dejo de hacer mi video de lo prometido el video de las lentejas con chorizo son muy ricas en nutrientes tienen mucha fibra mucho hierro las lentejas un platillo fácil de preparar y sobre todo muy rico en proteínas yo le voy a poner un jitomate y ah 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 a que hiervan a fuego medio unos 25 minutos y luego otra vez ya que se ablande la lenteja le echamos otra taza de agua de estas 4 tazas hasta aquí ya que se ablanden una vez ahorita los vamos a dejar a que hiervan a fuego medio lo vamos a sazonar con sal a gusto una dos anímense a prepararlas que son muy ricas estas lentejas sobre todo el chorizo le da buen sabor como les digo son muy nutrientes en un momento más les comparto como quedan las lentejas espero que se encuentren bien que tengan un bonito fin de semana bye miren que delicia ya pasaron de 25 minutos ya están listas así quedan miren que están deliciosas miren también las pueden preparar con carne pueden poner a coser trozos de carne de res y cuando ya esté la carne cocida pueden agregarle lentejas también y papas y zanagoria y una sopa de lentejas con carne pero esta vez la hice más rápido así sin carne un poco tomate un jitomate rojo dos rodajas de cebolla dos dentes de ajo finamente picados anímense están riquísimas espero que les guste mi receta y suscríbanse y compartan mis videos para que crezca mi canal su canal Dios me los bendiga hasta luego bye